El nervio me puse a temblar No me esperaba esto, es difícil olvidar Y no me quejo de que me hables a las tres Y encantado de poderte atender Amarrado en tus besos y en tu piel Y encantado por todo ese poder Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides que volver a ver no sea algo Tentador, amor de cine Eres como el agua en un día de calor Ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas, cientos, miles Yo no preparo mil desfiles Pero para ti no existen Contigo no hay canciones tristes Gasolina a mi motor Somos uno y somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Somos Y si fueras mía, te llenaría todo el día de sonrisas Hasta en mis sueños tu boca presumiría ¿Quién diría a dónde llevaría? Ay, porque fueras mía, mi alma al diablo yo seguro vendería Diez mil kilómetros descalzo correría Todo daría, porque fueras mía Ay, mi amor, por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor que nunca olvides? Que volver a ver no sea algo tentador, amor de cine Eres como el agua en un día de calor Ay, mi amor, ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Te desean horas ciertas miles De tu nombre para mil desfiles Pero para ti no existen Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y yo me duele Mi amor, por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor que nunca olvides? Que volver a ver no sea algo tentador, amor de cine Eres como el agua en un día de calor Ay, mi amor, ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Si te desean horas ciertas miles De tu nombre para mil desfiles Pero para ti no existen Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos studies Y Que keve 0 y o Y 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 Gracias por ver el video